Aquí estamos en Tehuacán, Puebla, justamente en uno de los mercados más importantes de Tehuacán. Imagínense los de Tehuacán. ¿Quién no ha visitado el mercado del 6 de marzo? Hola amigos, les doy la bienvenida en esta nueva página. Quizá muchos de ustedes no me conocen, pero bueno, como la página de Marco Antonio Sillo, ese es mi nombre. Pero desafortunadamente he perdido la otra página que tenía, donde tenía muchos seguidores. Y entonces, pues ahorita estoy creando una página. Subo contenido en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y en Facebook, en esta nueva página. Y entonces yo soy una persona que proviene de la Sierra Negra. En mis días de descanso yo me dedico a vender canela. Es una canela de la Sierra Negra, es marca Ceylan. Y justamente ahorita me encuentro aquí en el centro de Tehuacán, en el mercado, vendiendo canela. Gracias a Dios yo quería hacer esta grabación cuando tenía mi canela llena de bolsitas. Les juro que me siento muy contento amigos. Yo comparto mi felicidad con ustedes porque esta canela es de mi padre, que es de la Sierra Negra. Y aquí la venden en Tehuacán. Y cada vez que salgo de mi casa y hago mis bolsillos de canela llenos. Y miren, hasta ahorita ya he vendido bastante canela. Me siento contento. Gracias el apoyo de todos ustedes en esta página. Y por si ustedes me ven por aquí en Tehuacán, en esta pequeña comunidad que estoy construyendo, de nueva cuenta, de Marco Antonio Sillo, que así se llama la página. Entonces comparto con ustedes esta alegría. Y pues aquí estamos en Tehuacán, Puebla. Justamente en uno de los mercados más importantes de Tehuacán o característicos de la ciudad de Tehuacán. Imagínense los de Tehuacán, ¿quién no ha visitado el mercado del 6 de marzo? Y entonces pues yo aquí estoy en el mercado del 6 de marzo. Y pues aquí vendiendo canela. Y pues aquí miren, aquí vean. Este es el mercado del 6 de marzo. Pues aquí con todas las personas que nos están viendo. Y pues aquí me siento contento de verdad. Yo les mando saludos desde acá. Y pues gracias por el apoyo a través de esta página. Y les agradezco bastante. Voy a seguir subiendo más contenido. Y les agradezco bastante a todos ustedes. Muchas gracias. Bendiciones.